Hola, como embajadora de experiencia y especialista SEM, mi objetivo es involucrar a todas las áreas de nuestra compañía, como servicio, finanzas, soporte al producto, fábrica, fuerza comercial y mercadeo, para que juntos creemos un enfoque integral y potenciar nuestro servicio que impulse la experiencia de nuestros clientes. Uno de los retos a los que me he enfrentado en este rol ha sido la comunicación entre áreas y la agilidad en su respuesta. Por eso desde mi rol fomento una comunicación directa que no solo brinda una solución inmediata sino que también fortalece nuestra empatía para escuchar y comprender las necesidades enfocando nuestros esfuerzos para alcanzar un mismo objetivo como equipo. La proactividad y la pasión son cruciales para que si aún no contamos con los mismos conocimientos y habilidades en todas las marcas busquemos la manera de brindar servicio y soporte de calidad que excedan las expectativas de cada cliente. Este rol me apasiona por la posibilidad de aprender cosas nuevas cada día y asimismo compartir estos conocimientos con mi equipo de trabajo. Creo firmemente que la calidez humana que nos caracteriza y la cohesión de nuestras áreas impulsará nuestro desempeño para llegar a nuestra audiencia de la manera más rápida y efectiva posible. Dada la responsabilidad y el buen posicionamiento de nuestro negocio, es natural tener improvistos en nuestra operación. Sin embargo, es ahí donde entra nuestro compromiso para que con pasión encontremos algunas alternativas que transformen cada interacción con el cliente en un servicio excepcional. Seguimos juntos construyendo experiencia y juntos generando valor.